También, siempre volvemos a los mismos. ¿Cuál es el problema de la educación? Es la provincia. Como nosotros no tenemos escuelas municipales, más que los centros municipales infantiles, los famosos SIN, siempre la culpa es la provincia. Yo creo que con respecto a la educación se puede hacer muchísimo en la ciudad, desde el intendente. Por ejemplo, tener desde la dirección de educación, porque en un momento te cuento que fue secretaría de educación. O sea, no teníamos escuelas municipales, pero habíamos creado una secretaría de educación. Con una dirección vasta, y alcanza. Lo que hace falta es tener equipo, y tener gente capaz. Y se puede, al menos, como ha hecho Martín Yarriol en San Francisco, que a través de la dirección de educación de su ciudad, creó un área que está vinculada al seguimiento de la deserción escolar de los chicos. Hay muchos chicos que dejan de estudiar y no sabemos por qué. Entonces es muy difícil que el gobierno provincial pueda controlar la cantidad de colegios provinciales que hay. Entonces ahí es donde el rol del intendente es muy importante. Y a través de esa dirección, armar una mesa donde estén todas las directoras de los colegios de Carlos Paz, y una vez al mes hacer un seguimiento de qué chico ha dejado de estudiar. Porque muchas veces son causas muy pequeñas. Transporte público, porque el colectivo no pasa, porque no hay algunos fondos para poder mandar a los chicos al colegio. Entonces hay muchas cuestiones que desde la municipalidad se pueden solucionar para seguir trabajando y colaborando para que los chicos no dejen de estudiar. Bueno, a ver, el gobierno provincial ha dado las herramientas, ha construido 463 escuelas en la provincia de Córdoba. Ha creado algo fantástico como es el boleto estudiantil gratuito para alumnos y docentes de toda la provincia de Córdoba. O sea, che, la provincia te está tirando centros. Manda un fondo para obras para arreglar los colegios todos los meses al municipio. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que acompañar. En el tema educativo estamos pensando también tener un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia para crear dentro de la currícula de los estudiantes secundarios una materia relacionada a nuestra principal industria. Entonces vincular la educación con la producción. Tener una materia que esté vinculada con el tema turismo del primer año a quinto año. Esa es una herramienta que le damos a los chicos para cuando terminen el secundario ya poder tener una inserción laboral en cualquier lugar que trabaje y que viva de la actividad turística como somos nosotros. Entonces, marketing turístico, administración hotelera, pequeñas materias una vez al año que vamos a lograr tener. Fundamentalmente que los chicos salgan ya, más allá de que, por supuesto, uno siempre pretende que los chicos sigan estudiando en la universidad y que sean profesionales, pero al menos nosotros como municipalidad ya les damos una herramienta a esos chicos para que puedan insertarse rápidamente en el mercado laboral teniendo algunos conocimientos básicos con la principal industria nuestra. Y, por supuesto, vamos a dotar a nuestra ciudad y a nuestros lugares de mayor y mejor recurso humano. Entonces, se puede hacer mucho del Consejo Liberante. Estamos pensando también, te cuento que tenemos un gran problema en Carro Paz. Hay mucha gente y muchas mamás que las temporadas de verano aprovechan para trabajar y debido a la demanda de gente para cubrir los lugares que hacen falta en temporada de verano, muchas madres tienen que salir a buscar el trabajo para hacer unos pesitos más y aprovechar la temporada de verano para llevar unos pesos más a sus casas. Entonces, también estamos pensando convertir las guarderías municipales en guarderías nocturnas. Hay muchas mamás que tienen que salir a trabajar de noche como cocineras, como mozas, como camas de hotel, como conserjes. Bueno, lo que podemos hacer nosotros es al menos tener desde el gobierno municipal algún lugar donde las madres puedan dejar a sus hijos al cuidado de profesionales. Entonces, la mamá podría trabajar tranquila porque muchas veces también trabaja la mamá y el papá. Entonces, puedan dejar los chicos para que luego cuando terminen de trabajar, pasan a buscar y que duerman en su casa contentos y felices sabiendo que están en el cuidado de un profesional que va a depender del gobierno municipal. Eso con respecto a educación, algunas ideas que tenemos son muchas más. Quiero quitarte mucho tiempo. No, está bien. Pero el consejo... Aparte, siempre digo, está bárbaro. Hay que hablar de proyectos, en definitiva. Porque siempre criticar el que está es más sencillo. Porque siempre hay defectos y cosas. Claro. Pero plantear proyectos es más peor. Tenemos un gran equipo y estamos trabajando realmente con una seriedad que me parece que somos el único gran equipo de trabajo que se ha formado para conducir los destinos de Carlos Paz. Y en esto, Víctor Curvino hace un hincapié especial, ¿no? En esta formación de equipos y de trabajo. Bueno, nosotros nos hacemos eco de eso. Estamos colaborando con los equipos técnicos, con los profesionales, para poder acompañar eso. Bueno, con el tema de la seguridad, no es solamente el tema de la provincia. Nosotros tenemos también la idea del Consejo Liberante y también, por supuesto, el acompañamiento del Poder Ejecutivo de hacer una reingeniería en el presupuesto de la ciudad para aportar fondos, para crear una guardia ciudadana que pueda estar vinculada, sentada en la misma mesa que la policía provincial, con gente capacitada, preparada, con vehículos preparados para esto. Y, fundamentalmente, con personal profesional a cargo. Una especie de policía local, digamos. Sí, que va a ser una guardia, una guardia urbana que va a estar acompañada con el apoyo de la policía provincial para cubrir cinco o seis sectores que son realmente muy sensibles en Carlos Paz, que todo el mundo lo conoce, donde tenemos que hacer un gran trabajo de prevención, de recorrido constante. Y, bueno, ahí es donde vamos a necesitar también, a través del Consejo Liberante, presentar alguna ordenanza para la creación de esta guardia ciudadana que va a ser un complemento de esta seguridad urbana que hay, donde, bueno, muchas veces deja mucho que desear. No porque haya mala intención, sino donde me parece que hay que profesionalizar más a esa gente y poner a la disposición de la policía de la provincia de Córdoba para que juntos, como intendente, coordinador, pueda sentar a la provincia de la municipalidad para empezar a hacer algún proyecto ciudadano. Y, por supuesto, la colocación de cámaras. El otro día estuvimos con Juan Eschiaretti y se comprometió a dotar a la ciudad con un centro de monitoreo y cámaras de seguridad que puedan acompañar el proceso de la policía provincial, de la Guardia Ciudadana, acompañado de las cámaras, de la central de monitoreo, que me parece que van a ser muy importantes para la seguridad de nuestra ciudad. Cristian, estamos hablando todos los días de temas de inseguridad, lamentablemente. Uno no pensaba que en Carlos Paz tuviera que pasar esto, pero todos los días hablamos de temas. Y los otros días hubo una nueva marcha, por el caso de Andrea Castana y del fotógrafo. Y vi muy poca gente. Y a mí me preocupó esto. Después de las multitudinarias marchas, parece que nos acostumbramos a que los hechos de inseguridad están, vivimos con esto y, bueno, hasta la próxima muerte seguimos tranquilos. Es muy preocupante. Esa sensación me quedó el domingo. Es muy preocupante. Lo preocupante es que nos estamos acostumbrando, como vos decís. Y no nos tenemos que acostumbrar. No podemos darle a los delincuentes la garantía y la tranquilidad de que pueden recorrer las calles y entrar a robar años de esfuerzo muchas veces. Y lo peor es lo que ha pasado con estos chicos. Destruir familias de por vida, de generaciones. Entonces hay que actuar. Y se actúa desde la municipalidad, desde la provincia y de la nación. Los derechos humanos no pueden ser para los delincuentes. Porque lo que nos levantamos todos los días a la mañana a laburar, a generar fuentes de empleo, a trabajar para poder llevar un mango a la casa. Lo que hacemos es patria. Lo que construimos este país día a día no podemos estar enrejados cuando lo que tienen que estar enrejados son los delincuentes. Y yo entiendo cuando algunos dirigentes dicen bueno, pero la inclusión, la educación, está perfecto. Pero algo hay que hacer ahora. Claro, ¿qué hacemos hoy, no? ¿Qué hacemos hoy? A largo plazo es genial. A veces es muy bien y hay que empezar a hacerlo. Pero ¿qué hacemos hoy? ¿Seguimos encerrándonos? Bueno, desde acá también se puede hacer. Y hace falta también la colaboración de todos los vecinos, de los centros vecinales, de animarnos a denunciar, a darle la herramienta a los vecinos para que se sientan seguros, que puedan denunciar, armar a través de los centros vecinales, como se hizo en muchas localidades, el tema de las alarmas comunitarias, facilitar con un pequeño crédito también a través del Banco Provincia de Corbo, empezar a gestionar a través de la Nación y de la Provincia algunos créditos para que la gente pueda dotar a sus domicilios y sus comercios con alarmas comunitarias, que estén vinculadas y que estén conectadas con la Guardia Municipal, con la Policía de la Provincia. A ver, hay que reaccionar. Si no va a pasar otra cosa y che, mirá qué pasó antes, ahora vuelve a pasar. Y nos seguimos acostumbrando. Uno ha quedado muy dolido, uno que ama esta ciudad, que ha vivido toda su vida acá. Tener que pasar por lo que se pasó con los crímenes del Cerro de la Cruz ha sido durísimo. Lo sentimos mucho. Yo en la primera marcha fui, en la marcha multitudinaria fui, y en esta no fui, en realidad porque lamentablemente nos acostumbramos a que uno, como está en política, los demás piensan que uno quizá va a la marcha para aprovechar alguna situación política. Sí, esto es un tema, porque cuando el político va es porque lo está utilizando, cuando no va, dice ¿por qué no va? Claro, viste. Y es complicado. Y en realidad no quise decir susceptibilidad, uno tiene la tranquilidad, yo soy un vecino de acá de toda la vida, donde pago mis impuestos acá. Y bueno, el gobierno municipal también llevó estas cosas al tapete, a que todo el mundo hable de lo que se aprovechaba de la cuestión política. Yo me parece que tendría que haber conducido las dos marchas, tendría que haber sido el intendente municipal. Y no lo hizo. ¿Por qué debería votar la gente la lista de unión para el desarrollo en Carlos Paz? Porque sabemos qué hacer, sabemos cómo hacerlo y tenemos el mejor equipo para llevar adelante este gobierno. y es porque Juan Eschiaretti, que va a ser nuestro gobernador, Martín Yarrora, que va a ser nuestro vicegobernador seguramente a partir del 5 de julio, con Mariana Casero como legisladora y Víctor Curvino como intendente, este gran equipo que conformamos todos los que integramos en la lista de concejales, sabemos lo que queremos hacer con Carlos Paz. Soñamos con una ciudad distinta, una ciudad con progreso, una ciudad con desarrollo, que sea una ciudad sostenible y sustentable. Primero hacerla sostenible y luego hacerla sustentable para que podamos vivir en una ciudad mucho más amena, con más servicios, con más derechos, que la disfrutemos mucho más de la que la disfrutamos hoy. Porque realmente vivimos en un lugar hermoso. Dios nos ha regalado la mejor geografía y el mejor lugar para vivir. Uno cuando se va, yo viajo mucho por la Argentina vendiendo los productos nuestros y demás, y uno cuando entra por esa bajada del cajón y entra de la ciudad realmente se emociona cada vez que sale uno yo me voy y ya los dos días quiero volverme a estar en mi casa con mis amigos, con mi familia, disfrutando de esta hermosa ciudad y sabemos qué queremos hacer con la ciudad. Fundamentalmente eso y estoy seguro que el 28 de junio la gente va a votar este verdadero cambio. Porque hay un candidato que tuvo cuatro veces como intendente y yo creo que ha dado todo lo que podía dar y agradecemos. Hay un intendente que ya fue ahora el actual, tres años y medio, creo que dio todo lo que podía dar. Bueno, creo que nosotros somos el verdadero cambio y necesitamos que la gente nos acompañe y que se animen a votarnos porque entre el gobierno provincial y el gobierno municipal vamos a transformar la realidad de los vecinos de Carlos Paz. Cristian, gracias por haber venido. Por favor, gracias a vos por tu invitación. Quiero aprovechar para saludar a Celeste Marici que es nuestra primera candidata a aconsejar que su cumpleaños es hoy así que le mando un beso a Celeste que tenga feliz cumpleaños y a todo este gran equipo que conformamos un saludo para todos a seguir trabajando. La fecha se acerca y el triunfo también seguramente va a estar muy cerca. Esto es lo que te lo pregunté, ¿la gente sabe que se vota? Sabes que hay una gran desinformación. Hoy me encontré una persona que me decía ¿cuándo son las Paz con Carlos Paz? Claro. Bueno, hay que explicar eso. Ahora nosotros vamos a realizar una capacitación doble, primero para refrescar la fecha, cómo en el calendario vamos a salir inclusive a hacerlo públicamente y a través de la Fundación Cardinal y de Mujeres Unidas por Córdoba que lidera Libia Esmaña que es una dirigente que está también dentro de la lista de concejales a través de Libia vamos a llevar la capacitación por el cronograma electoral y porque votamos en Carlos Paz con boleta única. Se ha terminado ese voto largo donde estaban los intendentes, los concejales, los gobernantes con un chorizo largo y se vota con boleta única y vamos a salir a explicar a los vecinos a Carlos Paz más allá su intención de votarnos o no cómo se vota para que no se equivoquen y que voten bien. Eso está muy bien que se separen las elecciones me parece fantástico la gente no tiene por qué confundirlo con lo provincial lo nacional lo municipal es otra cosa. Así es, nuestra carta orgánica si lo dice hay que respetarla. Y las PASO no estarían mal que se pusieran... No, no estarían mal claro que... da mucha gente lo charlábamos fuera de micrófonos da muchas chances a la oposición y a los cambios porque la gente cuando ve la PASO el que quedó segundo con cierta expectativa mucha gente dice bueno vamos a votar esto. Exacto. Así es. Ojalá que nos podamos llevar adelante igualmente también hay otras cositas que habría que cambiar la carta orgánica por ejemplo que el candidato intendente para mí tendría que ser a la vez el primer concejal no puede ser que el candidato intendente se vuelva a sus casas y pierda la elección porque se supone que es la persona más calificada para integrar el consejo liberante entonces ¿qué es lo que pasa acá? Los candidatos intendentes se vuelven a su casa y se quedan los concejales entonces yo diría que casi es una falta de respeto al votante entonces che, yo voté a este tipo y este tipo no está ¿qué me representa? Un concejal de él cuando yo te voto a vos bueno otra cosa para revisar que bueno seguramente de acá al 28 vamos a juntarnos de vuelta para seguir conversando está muy bien Cristian gracias por venir no, gracias a vos Cristian Gómez candidato a concejal de la lista que lleva como candidato a intendente Víctor Curvino Unión para el Desarrollo estuvo aquí charlando con nosotros en 168 horas casa de la lista que hayicias